Este año, una aventura nueva se vivió. Seres de más allá nos mandaron nuevos soberanos. Bajo un ritual donde invocaron a los grandes de la música que han dejado este mundo. Y vinieron a coronarlos en un municipio donde la magia es su principal atractivo. Alexia Valdés y Andrés Becerra. Fueron los elegidos Rostro Sinaloa. El Rosario, Pueblo Mágico.